qué chulada de paisaje les estamos mostrando de aquí a los amigos suscriptores de nuestro canal juventud en acción pero tenemos un sol radiante señores bienvenidos hoy estamos más con juventud que con acción porque tengo dos jovenazas aquí y le damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores mariela anda puesto el offing de cocina mariela muchos amigos suscriptores se preguntarán qué es esta es uno de los alimentos uno de los de las muchas montes que nosotros comemos acá en el salvador que este un monte es una hierba pero es comestible pero es una de las que aporta más nutrientes para nuestro cuerpo de hecho el hierro exactamente pues este es una gran vitamina y para para uno como ser humano verdad y esto pueden hacer en pupusas también tortitas hay muchas variedades a mí como más me gusta es este bueno como sea que vaya hasta cruda la he comido que ya la he comido cruda con tortilla calientita y con sal se le se pone en medio de dos tortillas y se le echa sal y la tortilla caliente cuece un poquito la moreza y se come y es mejor todavía por eso es que hay un sinfín de formas de preparar la mora así de que marielita va a comenzar aquí a lo que el aseo de la mora asear la mora las niñas me quieren ayudar entonces para no desperdiciar mucho les voy a enseñar porque a mí no me gusta desperdiciar tantas no es que como esta hoja que veo que esta hoja está buena no está buena es que no la he hecho pero hay quienes que acostumbran nada más el cojo y no ve unas dos hojitas y lo botan no que barbaridad no esta si vamos no esta no esta no esta incluso mariela aquí mire ve eso esta tiernito mariela y esta madre si ajá va aquí ajá así échalo allí vale le va a cortar aquí miren el cojollito así ve a ver ahí más abajo ajá la otra la corte más abajo ajá por ahí me echan quiero ver aquí miren estas dos hojitas están buenas cortes y las hechas cortenlas ajá no aquí mi amor aquí pero este esta tiernito esta tiernito mire de un solo se quebró aquí ve ve y este también yo no eso este es el cojollito aquí miren flaque cantamos ah bien unos cojollos bien frondosos fíjese como le hace tu mamá miren 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 es que levantó la silla miren esta miren esta miren esta miren rica rica así de que amigos suscriptores pues acá estamos mostrándoles como se hace ella la mora la verdad pues este este bastante importante porque muchas veces puede venir de otro monte verdad mariela este no eso esta tiernito porque aquí estaba detectando yo como que vi de otra hoja de otro monte una vez así venía miren miren una vez me habían dado me habían vendido un rollo de mora y en medio traía otro tipo de monte por eso es importante haciar bien y tener bien chequeadito todo porque a lo mejor tal vez no sea un monte de malo pero es que esto si yo siembro el muy palito así se pega mami aquí también bueno así de que vamos a hacer una pequeña pausa si también nos vamos a trasladar por ahí a un a una delicia entonces vamos a ir así de que aquí les mostramos a los amigos para los que preguntaban que es mora pues este por eso decidí hoy no ya y ese rollo mariela todo es el que compruebe un dólar no amor es 1.50 valga es 1.50 1.50 los de a dolar son más pequeños este cuesta 1.50 pero esta grande esta cholotón bueno así de que vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a trasladar en otro lugarcito ya nos trasladamos para donde Jensi que nos ha invitado al sopomba así de que por aquí tenemos a Jensi y yo aquí estoy y yo aquí estoy sopa de nene sopa de burro sopa de burro bueno ahorita vamos a preparar aquí por lo que pueden ver pues tengo la cebollita y tengo un cilantro que dios es recién cortado es recién cortadito yo tengo buenos creo que antes tienen la refri uno ya traje también trajo hoy también si para la sopa que se va a hacer traje es que nene si esto va aquí va a haber un reventón es el niño es el niño un saludo muy especial para mi amiga Normita para Norma Escobar Norma Escobar y también para la Sandrita y Carlito esta sopita de Carlito hay a Carlito bueno aquí traemos ya listo le vamos a enseñar y el huevo o el plantillo que hace ahí no es para reventárselo en la frente suena bueno pero fuera bueno le vamos a enseñar como dice alguna niña vaya pa venga estáis fiertas ya está la niña cosita mamón agú angú 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 qué está chistando angú 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 ay como chista angú 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 de vinagre bueno así que aquí va James y ahí pues este tiene que ir picadita la cebolla picadita ajá bien finita para a ver Renécito mielita no para la amiga Sandrita también yo sé que yo creo que una vez ya hizo para todo sí porque también uno de mujeres bueno tiene sí tiene que ser huevo de gallina India maría fue 3 el monte 4 el monte el silán pero fin que yo no puedo bajar estas sopita ay dios ay mini la vez bajada la probé yo le echo hasta limoncito yo le echo hasta limoncito de la huevo de la huevo chile jala chile jalapeño y la cuchara de ellos como nada no le caben en la cucharita está claro cuando se metió una bailando le queda acá viene mariela con el este está la niña saboreando ay culantro también es de otro la manita y eso que es ah este es para hacer un chile jala estaba llena pero el chile jala tomó el chile jala tomó watch it watch it no más vamos a picar el yo así con 10 remontes no lo he comido nada más que este cuchillo tiene más filo mis dientes como no hay hombre que hay que dijera mi papi que no hay hombre que no hay hombre así decía mi papi cuando ves los cuchillos ya voy a ir a buscar no hay hombre que está que si a ver no hay los filos en la pila dios oleagra el día de las chontas tipo charlie ajajajaj no eso es como para taparle el ovo al al macho si es que para cruzar aquí recto está montado bueno así es de que pues ya va la preparación por un camino bien que bueno pero quizás me ayuno para la última pero a mí me arde el estómago pero es la necesidad que anda uno de comer algo al verba si bueno entonces estén pendientes ahí para que vean ese es el proceso se me ha hecho agua la salida ahí me voy a poner el huevito que ojalá que saca agua la salida por eso no lo tiras mucho ahí este huevo bien primero mira ah no yo voy a estar letal está letal está mingo 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 y va a ser varón si en que cuando la yema es bien amarillita es que va a ser yemba hay así el si 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 miren para que vean los angelitos Jeremia anda a traer de los dos chiles por el que le quieren poner los bichas recuerda de los dos hoy vamos por el ingrediente hoy si el ingrediente final que esta que esta haciendo ahí queda bien viva entonces si Renesita no lo necesita dicho ah ah ay chiles pues queda adentro espere espere nos vamos a colocar aquí para agarrar la toma exacta para pasar los frijoles tienen que estar hirviendo si para que vaya a coced el huevo Allá lo está cociendo ya. Y este es hecho en casa. Tiene colmito de chucho y vinagrito ahí. Vinagre igual casero. Ahí estamos. Estamos quedando nada. Ahí está, miren. El huevo cocidito. Ya se coció. Ya se coció porque como los frijoles están echando humo. Vaya aquí, no sé de cual chile. Que le vayan a querer poner así al hijo o del otro. Del que caiga, del que caiga. Yo pensaba. Dele a Mariela, dele a Mariela. Yo pensaba que ese chile, ese que estaba en un botecito. Yo pensaba que era comida china así. Ah, comida china. Con chile. Ajá, volado de piedras, qué rico. Está bueno. Sí, como que no. ¿No es el chuchillo? No, es el monte. No, es que la cebolla y el monte. Uy, cuidado bien, cuidado bien. Se vino para acá. Por eso podiste echarle un huevo, un huevo chiquito. Uno pequeñón. Para que no. Yo hasta dos le echaba, vean. Yo así no. Yo me gusta echarle, picarle cebolla igual y este, y limón. Se acuerda, dale cuando comíamos maruchá con huevo. Ajá. Yo no. ¿También así fue? Sí. La hiela así fue. Ahí está ya la sopita, vean. Watchen cómo se ve la jornadita, miren. Aquí hay el chiquito. Pero poquito. ¿Probala? Es una de las montones de formas que se pueden comer los frijolitos. Ah, sí. Y los huevos también. Los huevos tienen miles de preparación como se pueden comer. Sí, hombre. Qué grande está la hiela, ya va. Ya va creciendo. ¿Cuántos meses tiene el toque y algo? No. Digo, ya llegó, ya no me gusta. Por cierto, quiero compartir algo bien importante para con todos los amigos. ¿Qué? Mira, mi amor, le va a comer el pancito de lleno, mi amor. Yo voy a comer unos fracos. Bueno, la hija sí dice que va a compartirnos algo allí. Ah, sí. Que primero Dios, si Dios nos permite llegar a esta fecha allí, nos permite, pues, podemos hacer el 25 de noviembre, queremos baptizar a la niña. El bautizo de diciembre. El bautizo de Ariela. Sí. Bueno, están todos cordialmente invitados, señores. Va a haber sopa de burro. Ya. Ya presentamos en la iglesia. Y primeramente Dios va a ser. Sí, primero Dios que así será. Bueno, ¿qué les parece si despedimos este video? Y, pues, le mandamos muchos saludos ahí a los amigos suscriptores. Y somos Juventud en Acción y nos vemos al próximo. Gracias.